Seguimos y nos vamos a ir directamente a Vox con una noticia que toca mucho con lo que hemos estado hablando y sobre lo que nos hemos ido un poco del tema, que es sobre Ortega Smith y la campaña Matonil que está haciendo en Madrid El candidato por Madrid de Vox, Javier Ortega Smith, ha hecho una campaña muy agresiva que sigue haciendo subiendo vídeos a redes en donde se muestra ataques a ocupas, a vendedores ambulantes ilegales además en un tono claramente autoritario y con unas prerrogativas que están muy por encima de cualquier capacidad que pudiera tener en el futuro como concejal parece prácticamente más un policía matón que un cargo político Esta campaña, pese a que en parte sí comparte ese estilo tan propio de Vox, de llevar todo al barro y una vez ahí, pues bueno, combatir, de hacer que todo sea, vulgarizarlo todo también está generando suspicacias incluso dentro de la misma formación de extrema derecha ¿Cómo hablan de ti los demás? En general, no tiene por qué decir nada de ti Pero claro, cuando toda la gente que critica a este señor lo critica por ser un borde y por ser así como desagradable en sus relaciones sociales igual algo de razón podría tener, no lo sé, no lo sé, lo pregunto No tengo ni idea, no lo conozco Pero es una de las, sobre todo, ex militantes, gente que ha tratado con él Juraría que Macaer en Alona también dijo algo así Lo que se habla de este señor es que tiene un cartel muy fuerte Por decirlo suavemente, ¿no? Y aquí lo demuestra un poco ¿Qué ha pasado? Es que este señor debería dejar de darle visibilidad Porque es que de verdad me parece, me parece fascinante Nada, Javier Hortena Smith, ¿sabes quién es, no? Este señor de aquí Que bueno Creo que era secretario de organización O una cosa de estas y ya no lo es No, fue secretario general Fue secretario general y ya no lo es Estaba en la junta pero creo que ya no No tiene el carro que tenía o algo así Lo cesaron de alguno de los cargos Secretario general Segue por ahí pululando Si es que ya Seguiré la pista a este señor Es que es como que lo apartan del público Y de repente sale otra vez Es una cosa Sí, estaba en secretario general Y ya lo apartaron Pero lo apartaron además a raíz de la crisis con Macarena Alona De hecho, ¿no? Dijeron Pues claro, fue como un poco como la gota de Cui Como el vaso Porque de todas las divisiones internas que había En general Se le señalaba a él como uno de los máximos responsables De provocar gresca dentro del partido Cosa que, pues, puede ser Puede ser Puede ser ¿Qué ha pasado? Pues nada Javier Ortega Smith estaba por Madrid Este señor tiene ahora una trifulca con el Ayuntamiento de Madrid Con el PP Como parte de una de sus estrategias de campaña Para diferenciarse de la derechita cobarde Que es hablar de la ocupación En concreto, bueno, de lo que se conoce como usurpación de vivienda El hecho de que te metes en una vivienda que no es tuya para vivir ahí ¿Vale? Lo que se llama ocupación de toda la vida Ya sabéis que esta gente En la extrema derecha Tiene entre ceja y ceja El tema de la ocupación El tema de la vivienda Además, ahora que se ha aprobado una ley de vivienda Le venía al pelo A tope de Power, ¿no? En Madrid, además Salió hace poquito también Un caso de Desocupa En Baja la Onda Creo recordar Lo tenemos por aquí Y han hecho un poco de campaña sobre eso Sobre la venta ambulante Topmanta La ocupación ilegal Etcétera ¿Vale? Y ahí hubo también una movida Porque miembros de Desocupa Habían intentado desalojar A personas que ocupaban viviendas de manera Ilegal ¿Vale? Y según los Ocupas Los miembros de Desocupa Que es esta empresa Dirigida por Daniel Esteve ¿No? Que bueno Aquí ya hablamos sobre Hemos hablado sobre ya muchas veces Por sus vinculaciones Ideas ultraderechistas Y su manera de proceder Señalada por Sus abusos Sus presuntos abusos de poder Y presuntas Y posibles irregularidades ¿Vale? Según la versión de los Ocupas Los miembros de Desocupa Bueno, se encargan de Desocupa es una empresa Que se encarga de Mediación En casos de Impago de hipoteca O de alquiler Pero bueno Gente que ha sufrido A estas personas Declaran que Bueno, que Muchas veces Los echan por la fuerza O se hacen pasar por policías Aunque bueno Es su versión Insistimos Pues esta vez La versión de los Ocupas Bueno, Desocupa Fueron a Majada Onda A desalojar una vivienda Y los Ocupas Y los Ocupas dijeron Que iban armados Con perros Extensibles Cuchillos Y que uno de ellos Le cortó en la mano Y tal Y bueno Daniel Estevez Salió Diciendo que Esa era mentira Que tal Y bueno Historia ¿No? Otro Otra movida Con el tema De Desocupa A una empresa A la que se la ha pillado Vintiendo también O tirando bulos Etcétera Pues bueno Ya tienen la campaña montada El Ortega El Ortega El Ortega Está ido por ahí A un sitio Donde habían viviendas Ocupadas Y rodeado de gente Y tal A ver Supuestamente estaban Ocupando Locales comerciales Sin licencia habitacional Vale Hay locales En muchos sitios En locales comerciales Vacíos Nadie los está usando Y había unas personas Ahí viviendo Sin licencia Vale Entonces Ortega El Ortega El Ortega Se pasea por allí Rodeado por De su séquito De su seguridad Cámara Grabando Etcétera Y llega un momento Que mira por arriba Vale Y uno ocupa Le dice Que algo así Como que valiente Y Ortega Dice algo así Como a que subo Algo así le dice Es que no recuerdo La frase Tengo aquí el vídeo A que subo Y te doy Algo así Le empieza como a vacilar Tengo aquí el vídeo Tengo aquí el vídeo Lo ponemos Es que no recuerdo La frase exacta No me quiero equivocar A que subo Exacto A que subo Y te lo explico Exacto A que subo Y te pego No era A que subo A que subo Y te hago algo ¿Dónde está Perro flauta? No tenemos ninguna Oye ¿Tú tienes contrato De alquiler? Que si tienes Contrato de propiedad Que si eres dueño Mira el calendario ¿Tienes calendario En el móvil? Pues el 28 de mayo Vengo aquí Con la policía municipal Y tú te vas A buscar una vivienda Y a pagarla Que estás ocupando Una propiedad Que no es tuya ¿Cómo que claro? ¿Cómo que claro? A que subo Que lo explico ¿Esto qué es? Hombre ¿Esto qué es? Volte a trabajar Y págetela Como el resto Acuérdate Que el 28 de mayo Venimos con la policía municipal A limpiar este edificio Y además Con la música esta Marrollera De chan 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 A veces tío Totalmente Esta es la gente Que quiere gobernar España Y habrá gente Que lo aplaudirá Y todo La cosa es que Yo qué sé Tío Es que Conojo chavales De barrio más educados Es que es increíble Es increíble Nada Esto tiene que ver Con la campañita De box de turno Lo que pasa Es que se le da un poco De las manos Creo yo Que además Hay otro vídeo También De Ortega Smith Donde Increpa Pues eso A vendedores ambulantes De Tom Banta Etcétera Preguntándole Si paga las tasas Cuánto dinero Pagan por estar allí Etcétera ¿Vale? Con una música Así como muy heroica Y tal Y bueno Es curioso ¿no? Porque luego Quienes han cometido Delitos Bastante más graves O presuntos delitos Bastante más graves Son gente que Son gente como Gente de su propio partido ¿No? Como el matrimonio De Iván Espinosa De Los Monteros Y Rocío Monasterio O sea Es que En fin Sí así es ¿no? Y bueno Esto básicamente Lo que estamos viendo Es una pugna Que hay en beso Entre Javier Ortega Smith Y Almeida Una pugna Que no va a ningún sitio Es decir Esto no es una pugna Ideológica real Simplemente Vox necesita Diferenciarse Lo suficiente Del partido popular Como para no ser absorbido La misma estrategia Que está utilizando En la comunidad autónoma Contra esa habilidad Ayuso Solamente Claro En el ayuntamiento Está saliendo mejor Porque Almeida No es Ayuso ¿Vale? Es decir Almeida No tiene La ventaja Que tiene Ayuso Sobre Vox Y Lo que ha hecho Ortega Smith Además Es una estrategia De diferenciarse Mucho del PP Provocando broncas A la mínima Con el partido popular De hecho Es lo que Lo que explica Porque El ayuntamiento De Madrid Que tiene una mayoría Muy clara de derechas Bueno, una mayoría clara De derechas No tan clara Como la de la comunidad Pero clara No está consiguiendo Aprobar presupuestos Por tonterías ¿Vale? Y en general Una de las cuestiones Es que Vox Va directamente A reventar Las negociaciones ¿No? Es decir Pone cosas Que son Muy ideológicas Que saben Que es difícil Que las acepten Y si no las aceptan Pues todo por el aire Entonces Entonces Bueno Yo creo Que va un poco Por ahí la cosa Y tal Y esta campaña Lo curioso Es que No tiene No está claro Que tenga Ni el apoyo de Vox Ojo ¿Vale? Es decir Esta campaña Está causando Muchas suspicacias También dentro De la formación Porque no están Viendo bien Que esto Se asegura Que les viene bien ¿No? Es decir Ahora mismo Vox Está en un momento Más institucional Que quiere formar Pactos con el Partido Popular Y claro Este toque Matón En un sitio Donde se supone Que les va a ir bien Porque las encuestas Dicen Que bueno Que Madrid Es una zona Donde es posible Que puedan llegar A gobernar Claro Esa estrategia Uno sabe Si es lo mejor O peor Yo particularmente Conociéndoles Pues no creo Que les reste Por como son Por que piensan ¿No? Y comparten Parte de sus votantes Que pues Ha acertado Más o menos Quizás no sea Más acertada Eso sí Vale Pero tampoco Creo que le vaya A penalizar mucho A esta gente Este rollo Entonces Bueno Y como siempre Pues una vez más Vemos como Vox Coge pues eso No señala Los problemas de la ciudad Porque ojo Los problemas de Madrid Si tú preguntas Al ciudadano medio No es la ocupación ¿Eh? No son los manteros Principales problemas De Madrid Son la vivienda La sanidad El coste de la vida Y esta gente Jamás va a señalar eso Jamás va a señalar Al sistema Vale Y van a señalar Además A los A la gente Con menos poder social Para decirle No, no El problema de Madrid Es estos Los manteros Ya lo hicieron Hace unos años Acordáis de los Mena Eran Fueron en el centro De su campaña Y Menas Había En ese momento En Madrid Si no me equivoco Doscientos sesenta y algo Menos de trescientos Y fueron Uno de los centros De la campaña ¿Os acordáis De ese De ese cartel De tu abuela Cuatrocientos Un Mena No sé qué ¿No? Pues Pues eso Eso es lo que tenemos ¿No? Con esta gente Y esa es la campaña Que está haciendo En Madrid Esperemos Porque Que el Ayuntamiento De Madrid Que parece que puede Estar más disputado De lo que pareciera Consiga al final Imponerse una alternativa Progresista Está complicado Pero ojo Que hay partido En Madrid Esperemos Porque si no El 28 de mayo Te saca A hostias Ortega Es mil de casa La madre que lo parió La madre que lo parió Si este es un bocas Sí Pues Bueno Hasta aquí La sección de actualidad Nada Solamente aprovecho Para saludar Pero GreMiguel Cómo están las máquinas Si me gusta Lo primero de todo Y luego Para recordaros Que somos Al descubierto Emitiendo Desde el canal De Twitch De Spanish Revolution Vais a poder Encontrarnos En al descubierto Punto org Y desde ahí Seguirnos En todas nuestras redes Porque sé Que vais a seguirnos Estáis ya Pensándolo Instagram Facebook Twitter TikTok Dándonos una manita En Youtube Que ya queremos empezar Con el tema De los vídeos Más en serio Dentro de poco Y por supuesto Si os gustan Los podcasts En la trinchera Prometemos Sacar el 17 El número 17 El siguiente podcast O esta semana O a mucho tardar El principio De la que viene Vamos a intentar Que sea esta semana Pero Pero si no Prontito Y por supuesto Intentar Ayudarnos Económicamente A seguir adelante Ya sabéis Que si nos ayudáis Directamente Desde la web Del descubierto Haciendo socios Y socias Eso va Íntegramente Para que nuestro proyecto Para que nuestro colectivo Siga funcionando Podéis encontrar Y podéis tener Distintas cuotas De 2, 3, 5 Y 10 euros Que además Van todas Con regalitos Y por supuesto También Pues bueno A nuestros amigos De Spanish Revolution Sea haciendo socios Y socias aquí O directamente Que les viene mejor Por supuesto En su web En Spanish Revolution También Donde tienen Muchos regalitos Cudeiro Cabrón Casi Casi me parto el culo El 17 Está haciendo de rogar Si Lo tenemos grabado Ya Solo falta la edición Ya tenemos grabado Falta la edición Hemos tenido un problema Con el ordenador Pero Solo falta editarlo Grabado está De hace Semana y media Más o menos Semana y media Y solo falta editarlo Si Si O sea que Esta de esta Pero Pero Nada Estamos aquí Con problemas Digitales Esperamos Que el 17 Se está haciendo Mucho de rogar Y que el 18 No se haga tanto Vale Vamos a intentarlo Mayo es un mes complicado Ojo Muy muy complicado Pero Pero vamos a intentarlo Esa Nos dice Yo tengo Curve regular Pero cuando tenga Algo más estable Me subo la cuota Nada Muchas gracias Sara Por el apoyo Lo que estáis ahí Si es que encima Somos pocos Y encima Tenemos poco dinero Pero bueno Toda ayudita La verdad es que Se hace Se agradece mucho Nos vemos en el próximo video Nos vemos en el próximo video